Tarde de hacer, poner, colorcito en la piel, pero pase lo que pase. Breves del espectáculo. Carol Sevilla sorprende al llamarle tonta a su mamá en pleno festejo del Día de las Madres. Hola, les comento que Carol Sevilla es una de las cantantes jóvenes del género urbano latino y una gran actriz, quien saltó a la fama cuando apenas tenía 15 años, esto tras protagonizar a Luna Valente en la serie original de Disney Channel Soy Luna. Ahora, a sus 22 años, ha ganado gran popularidad tanto en la televisión como en redes sociales, ha robado el corazón de millones de personas que la siguen por su carisma y gran talento. Actualmente mantiene una relación de noviazgo con Emilio Osorio, hijo de la famosa Nurca Marcos y Juan Osorio. La cantante siempre sorprende a sus fans con su relación, pero en esta ocasión dejó boquiabierto a muchos de sus seguidores al llamarle tonta a su mamá. Y es que el día de ayer 10 de mayo, México celebró a las madres, por lo que los famosos aprovecharon el día para recordarle a sus mamás lo mucho que la quieren. Y quien no dejó pasar la oportunidad para agradecer y recordarle a su madre lo mucho que la ama fue Karol Sevilla. A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió una foto junto a su mamá y en donde le dejó las siguientes palabras. Feliz día a la mejor mamá, mi amiga, mi confidente, mi manager, mi todo. Gracias por enseñarme todos los días cosas nuevas. Eres una gran mujer y una gran madre. Todo iba bien hasta que Karol finalizó su texto con una frase que dejó sorprendido a sus fans. Te amo tonta, escribió la intérprete de Dime Dime. Aunque algunos dijeron que se equivocó y quiso escribir te amo tanto, otros señalaron que así se lleva con su mamá. Ya que la señora Karolina también publicó en su Instagram una fotografía donde está con sus dos hijos y escribió estas lindas palabras. Gracias Mau y Karol por hacer que mi vida sea muy hermosa. Amo sus locuras, ocurrencias, travesuras, esa complicidad, comunicación y confianza que tenemos los tres y estoy muy orgullosa de sus logros y quiero decirles que lo más maravilloso y divertido que he vivido es ser su mamá. Gracias Mau y Karol, los amo, por eso soy la mamá más feliz, orgullosa y afortunada del mundo, compartió Karolina. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Karol Sevilla le dice tonta a su mamá de cariño o se equivocó? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!